Esta es KGEI en el área de la Bahía de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Transmite Radio KGEI en la zona de la Bahía de San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica, la voz de Randstad. En la continuación, se escuche las últimas noticias mundiales. Muy buenas noches, 11 de la noche en California. En Noto, el deporte. En México, la prensa mexicana emitió hoy sus veredictos sobre la selección de fútbol de su país, que venció el domingo 2 a 1 al club holandés Ajax, en su último partido ante la afición mexicana, previo a su viaje al Campeonato Mundial de Estados Unidos, 1994. Simplemente no convenció. La despedida de la selección de México dejó mucho que desear, dijo el diario Excelsior en una columna deportiva. Su desempeño rayó en la mediocricidad ante un rival sin estrella y desaclimatado, a Uruguay Excelsior, mientras que el diario oficialista El Nacional escribió el encuentro como un fraude en contra de 120.000 aficionados en el Estadio Azteca. Asimismo, la prensa subrayó que la victoria de Irlanda sobre el campeón del mundo de Alemania es una advertencia para el equipo mexicano. México está incluido dentro del grupo E de la Copa Mundial, junto con Irlanda, Noruega e Italia, que según los expertos, es el grupo más difícil del torneo. En La Paz Bolivial, director técnico de la selección boliviana de fútbol, el español Javier Ascargota, declaró enfáticamente que el astro boliviano Marco Ezevedi, al que se recupera actualmente de una lesión, jugará en el Campeonato Mundial de Estados Unidos 1994, aunque no necesariamente desde el primer partido. En Hannover, Alemania, el entrenador de la selección de fútbol de Irlanda, Jack Charlton, quedó muy satisfecho con el triunfo de sus dirigidos ante el actual campeón mundial, Alemania, por 2 a 0, pero dijo que esa victoria puede traer consecuencias peligrosas. Quizás esto ejercerá mayor presión sobre nosotros, ya que los otros equipos nos mirarán en forma diferente, indicó Charlton. En los resultados del béisbol en Estados Unidos, estos son los siguientes. Houston. New York, el abridor emergente Scott Sanderson, trabajó siete sólidos episodios y Darren Jackson, disparó un juanjón de tres carreras para guiar hoy a los medias blancas de Chicago a un triunfo de 7 a 2 sobre los Yankees de Nueva York. En Chicago, Billy Banks lanzó pelota de un inculgible en ocho episodios y Darren May conectó de 4 a 3, incluyendo un cuadrangular sanitario guiando hoy a los parcheos de Chicago a un triunfo de 3 a 0 sobre los Phillies de Philadelphia. San Francisco. Jarvis Brown, quien entró al partido como corredor emergente en el noveno episodio, conectó su primer conrón en Grandes Ligas al relevista Rob Beck en el onceavo alto, dando a los bravos de Atlanta una victoria de 4 a 3 sobre los gigantes de San Francisco. En Milwaukee, Jeff Fry revolcó tres carreras incluyendo la de irse arriba en la novena entrada para llevar hoy a los Rangers de Texas a un triunfo de 5 a 4 sobre los cerveceros de Milwaukee. Nueva York. El venezolano Andrés Gonzaga despachó el quinto cuadrangular con las haces llenas de su carrera y Kevin Leach se adjudicó su primera victoria desde el 7 de julio de 1992 para guiar hoy a los Rockies de Colorado a un triunfo de 12 a 2 por los Mets de Nueva York. Minneapolis. Kate Mitchell disparó dos cuadrangulares y democó cinco caderas y Randy Johnson lanzó su segundo blanqueo consecutivo para llevar hoy a los marineros de Seattle a una aplastante victoria de 12 a 0 sobre los mellizos de Minnesota. En Baltimore. Un poble de Travis Freeman en el onceavo episodio impulsó la cadera que rompió un empate a tres y dio esta noche a los Tigres de Detroit un triunfo de 5 a 3 sobre los orioles de Baltimore. En San Diego, Tony Gwynn bateó un cuadrangular y empujó cinco anotaciones, su mayor total en un partido en su carrera en grandes ligas. Para guiar esta noche a los padres de San Diego a un holgado triunfo de 10 a 2 sobre los pelotas de Birbuk. En Los Ángeles, Mark Gibson impulsó dos caderas con control y doble respaldando el triunfo del mexicano Vicente Palacios, su primero de la temporada y ayudando de más a los cardenales de San Luis a ganar esta noche 6 a 5 a los Dodgers de Los Ángeles. En Toronto, Van Gaet rompió un empate a una con un doble impulsador de cadera iniciando un lacimo de cinco caderas en el noveno episodio que dio esta noche a los atlíticos de Oakland una victoria de 6 a 2 sobre los azulejos de Toronto. El triunfo detuvo la cadena de cuatro de otras seguidas que tenía Oakland. Los rojos de Cincinnati ganaron 7 a 3 sobre los seisbos de Montreal. Y los indios ganan a los angelinos por 10 a 2. Hasta aquí nuestro servicio informativo. El triunfo detuvo la cadena de cuatro de ellos. Presentamos Hispanoamérica. Este espacio tiene como objeto divulgar informaciones culturales, históricas, geográficas y políticas de los países de nuestro continente americano. Hoy hablaremos de el embrujo de las alturas. Con explosivos, ticos y palas, trabajan día tras día. Vestidos con chaquetas deshilachadas y anteojos oscuros, parecerían mafiosos de Miami Vice que están atravesando tiempos difíciles, si no fuera por sus ofandas de lana y la naturaleza de su trabajo. Romper grandes rocas amarillas a más de seis kilómetros sobre el nivel del mar. A esta altura respiran solo la mitad del oxígeno que inhalarían a nivel del mar. Cuantidad con la cual la mayoría de los seres humanos no sobrevivirían sin adaptarse. Son los hombres que trabajan a la mayor altura del mundo. Son los mineros de azufre de Aucanquilcha. Aucanquilcha, a 6.176 metros de altura, es uno de entre las docenas de volcanes que se encuentran al sudoeste de Bolivia y al noreste de Chile, sobre el trópico de Capricornio y más allá del confín oriental del desierto de Atacama. La frontera entre los dos países, establecida después de la guerra del Pacífico a raíz del Tratado de Paz y Amistad de 1904, fue trazada de cráter a cráter como el juego infantil de conectar los puntos en un grabado. La precipitación es tan escasa que muchos picos de hasta 5.800 metros de altura no tienen nieve durante varios meses del año. La aridez permitió a los incas escalar en sandalias las alturas más grandes jamás alcanzadas por el hombre hasta entonces. En aquellos tiempos, los sacerdotes incas ascendían por la lava y la ceniza hasta la borda de los tráteres de unos 60 volcanes para construir percas y sacrificar al sol a jóvenes físicamente perfectos. En museos argentinos y chilenos, se conservan 3 o 4 de las víctimas encontradas desde 1954. La mayoría de los cuantuarios de las montañas fueron construidos durante la década de 1470, época de las conquistas imperiales del Inca, Zupa y década portentosa, en la que Cristóbal Colón estaba aprendiendo los secretos de la navegación celestial. Después de la conquista española del Imperio Inca, quedaron pocos pobladores autóctonos de estos altiplanos meridionales y del desierto de Atacama, aunque las momias de los antiguos llenan innumerables cementerios perdidos bajo la arena y la ceniza. En el siglo XIX, los cateadores exploraron la pampa seca y las laderas volcánicas en busca de oro y plata y de tumbas prehistóricas que pudieran contener ambos. Muchos cateadores pasaban allí las noches esperando seguir al alicante, ave cuyas alas brillaban como el oro o la plata, según el metal que consumía. Si el alicante presentaba peligro antes de llegar al lugar donde se levantaba, plegaba sus alas y desaparecía. Y el desilusionado apoteador se designaba a ser solo un empantado, una gata del desierto, hambriento y sediento, abrazado por el sol durante el día y temblando de frío en las noches gélibas de la Atacama. El desilusionado apoteador se planteó que un turco siguió al alicante hasta las cumbres de los volcanes de la frontera donde no encontró ni oro ni plata, sino azufre. Este elemento de color azafrán proviene de las entrañas de la tierra y se deposita alrededor de las crestas de algunos volcanes llevados por gases ricos en minerales que se estupan si se andan por los respiraderos. Se utiliza para producir ácido sulfúrico que se emplea en la preparación del cobre metálico. A principios del siglo XX la industria de minera del cobre adquirió gran importancia en Atacama principalmente en Chucky y Camata. Aunque el azufre se encontraba en volcanes a menos de 150 kilómetros de distancia, su extracción dependía de personas bien adaptadas a trabajar a gran altura. Para atraerlas a estos lugares inhóspitos los dueños de las minas construyeron austeros caseríos unas cuampas de adobe con piedras sobre el techo para impedir que las ráfagas de viento de montaña las arrastraran. Algunos familias campesinas de la provincia boliviana de Sudlipes terminaron viviendo en los pequeños caseríos de las empresas apartados en una tierra hórida casi desolada salvo por estos seres humanos. Tres hermanos de la familia Carrasco de Antofagasta cuyos descendientes aún son dueños de la mina adquirieron los derechos de la explotación de la cumbre llena de azufre del Aucanquilcha. Los trabajadores que extraen el azufre de esta mina la más alta del mundo son nativos de Bolivia. Sólo los bolivianos del altiplano sabemos trabajar a esta altura alardean. Esto no es exactamente verdad pero naturalmente son demasiados jóvenes para recordar a Teodor Bork el capataz de la mina entre 1917 y 1920. Bork nació en 1898 a nivel del mar en la isla de Angrum en la costa del mar del norte. A los 16 años dio la vuelta al cabo de hornos durante el invierno en un velero en Fórsico Rito de Virirudad. Después de 79 días en el mar el Olimpia el carguero de cuatro másteres en que viajaba llegó a Chile con su carga de carbón. Era el 18 de agosto de 1914 la primera guerra mundial había fallado en Europa y el Olimpia quedó detenido en Iquique. Bork se cansó de esperar que terminara la guerra y abandonó el barco en 1916. En Antofagasta fue empleado por un médico uno de los hermanos Carrasco que envió al marinero alemán por tren y por mula a la aldea al pie de la montaña donde aprendió rápidamente a llevar las cuentas en español. En el año 1917 Bork ascendió a Capatás de la excavación y comenzó a trabajar a más de un kilómetro por encima de cualquier vivienda establecida en los Andes. Algunos pastores andinos trabajan a mayor altura que el límite habitable unos 4.700 metros pero después de un tiempo se cansan del esfuerzo o de la soledad y regresan. Alrededor del 99% de todos los seres vivos del planeta se encuentra dentro de un límite de 3 kilómetros de altura sobre el nivel del mar donde el oxígeno es más abundante. Bork se adaptó activamente a su medio ambiente a 6 kilómetros de altura y sintió poco sobreche o sea dolor de cabeza náusea y jadeo. Bork supervisaba una faja transportadora viviente de más de 2.000 llamas que subían y bajaban por la montaña en fila india. En la mina a las llamas las cargaban con 4 arrobas de mineral que luego bajaban. El mineral de azufre de una pureza del 95% se enviaba a Chupicamata una mina a cielo abierto que con el tiempo ha llegado a tener 3.600 metros de largo y 440 metros de profundidad. Cuando terminaban sus turnos los mineros se sentaban en sus palas y se deslizaban por la nieve a una velocidad vertiginosa hasta el campamento utilizando el mango de sus palas para dirigirse. Uno de los productos derivados de la labor de Borg fue el latón. Este fue un material en gran demanda durante la Primera Guerra Mundial para fabricar cajillos para proyectiles y cartuchos de bala que utilizaban los ejércitos aviados contra los alemanes. Theodor Borg aislado en su cumbre sin periódicos ni correo y viviendo más cerca del cielo que cualquier europeo durante esos años de guerra no podía haberse imaginado que Aucarquincha estaba prestando su riqueza mineral para la matanza de compatriotas de su misma edad en las miserables trincheras y en las tierras de nadie del frente occidental. Sí, se enteró que parte del azufre de la mina se enviaba al sur de Chile para fabricar los fertilizantes que se utilizaban en las huertas y los viñedos. Para el año de 1934 uno de los hermanos Carrasco un ingeniero ya había construido un teleférico de 22 kilómetros con cables suspendidos y baldes operados por la gravedad para transportar el mineral. Las llamas que en aquel entonces costaban un dólar cada una habían desaparecido migrando hacia Bolivia. Incluso en invierno cuando había mucha nieve los mineros subían con tanta rapidez las empinadas laderas del Aucarquincha que parecía como si estuvieran dándose un paseo matutino. Escalaban cerca de 600 metros de altura por hora una velocidad que dejaría chicos a todos menos a los mejores alpinistas mientras cargaban sus almuerzos bebidas y pescados trineos coseros llamados caballitos de unos 11 kilos y mucho mejores que las palas para bajar rápidamente. En los años 70 apareció el primer trabajador de ascendencia europea después de Port un chileno corpulento y rubio con cara de bebé. Los bolivianos lo llamaban el bebé ruso porque se parecía el retrato de un bebé que aparecía en las latas de leche condensada rusa que se vendían en Chile durante el régimen de Alende. El bebé paliaba sin cesar y se burlaba de las dificultades de trabajar a gran altura. Al terminar la jornada los bolivianos le ofrecieron un caballito para deslizarse por la pendiente de 1200 metros. ¿Y si voy demasiado rápido? Preguntó el bebé y le contestaron estire sus pies y frene. Al cabo de unos segundos el bebé ruso creyó haber alcanzado la velocidad de la luz y comenzó a frenar hincando los talones. Sus botas se atascaron en la nieve pero su cuerpo siguió acelerándose y el bebé ahora a descanso salió despedido de su caballito dando un salto mortal y cayendo dando tumbos hasta abajo. Los mineros le contaron que su cara ya no se parecía a la de la lata de leche y que se fue sin esperar cobrar su paga. Años después durante la visita a la mina se enteró de la breve carrera del bebé ruso. Había alquilado una avioneta en Antofagasta. El piloto voló hacia el noreste durante dos horas por la casi imperceptible costa del desierto de Atacama a estabilizar la estela de vapor del Ollagua un volcán vecino del Aucalquincha coronado de Azufre. Después de sobrevolar varias veces sin encontrar la pista el piloto decidió aterrizar sobre un salar cercano. Al tocar tierra el tren de aterrizaje se hundió tan profundamente en la ceniza volcánica que la avioneta se detuvo abruptamente. Solo la rueda delantera impidió que nos diéramos una vuelta de campana. Guardias fronterizos armados bolivianos corrieron hacia nosotros. Habíamos aterrizado sin permiso en el país equivocado. En fronteras remotas tales constraciones pueden convertirse en enormes problemas pero logré aclarar la situación gracias a que había vivido durante varios años en Apat. Los guardias le acompañaron a través de la frontera hasta Amincha una aldea que toma a Alcantilza. En el aire enrarecido de la pensión de Amincha pasé toda la noche jadeando y temblando bajo varias capas de ponchos que olían a guama. Al amanecer me uní al turno matutino de mineros en uno de los tantos camiones que habían reemplazado al teleférico para ascender hasta la mina de Aucalquincha subiendo en zigzag por la cadetera más alta del mundo. Como subí hasta una altura peligrosa sin haber tenido tiempo de ajustarme a la altitud me llevé conmigo un pequeño cilindro de oxígeno para reducir el riesgo de un edema pulmonar o cerebral. Pero una de las cosas que primero fallan cuando al cerebro le falta oxígeno es la memoria y el juicio. Cuando llegué a la cumbre me dejé el cilindro en el camión que después bajó con la primera carga de mineral. Sin el oxígeno creí morirme. Si bien el dar unos pasos camino bajo para tomar unas fotografías me resultó bastante fácil me agoté totalmente al intentar volver a subir la pequeña pendiente. Me dio envidia de un minero mucho más pequeño que yo que cargaba un saco de 100 libras de explosivos sin aparente esfuerzo. Un minero con gafas protectoras me hizo una pregunta que yo había oído antes en los Andes. ¿A qué profundidad puede ver su máquina fotográfica el mineral? ¿Le indica esta cuánto fufrequeda? Los mineros perforaban la colina amarilla y llenaban los agujeros con un explosivo de nitrato de amonio. Me quedé odorizado al verles aplicar las mismas prácticas que le chocaron a Bord 70 años antes sin prestar atención a las instrucciones de seguridad que se aburrían en los manuales chilenos de la industria minera. Jamás aprieta el fulminante a la guía con los dientes. Esta pésima costumbre ha costado la vida a muchos obreros. Seguían mordiendo a los detonadores aunque ninguno flotó en aquella oportunidad. Mis nuevos amigos me condujeron a su refugio a una sede de nieve antes de detonar los explosivos que lanzaron trozos de azufre ambarino al cielo azul. A nuevo día encendieron una fogueta para calentarse las manos y almorzados. Ninguno fumaba. Un minero me explicó que el tabaco no sabe quemarse a esa altura. Mantenía la fogata viva con aceite lubricante. Cuando abrí la caja de mi almuerzo me di cuenta de que alguien había metido sobreficiamente una barra de dinamita en mi bocadillo. Pidí la mostaza y los mineros lanzaron la gran carcajada. no estaba lejos de la cumbre pero tardé mucho tiempo en escalar hasta ella al tener que cavar paso tras paso a la nieve endurecida. bajo el sol abrazador veía como la nieve de mis botas se evaporaba sin dejar rastro de agua. Desde la cumbre contemplé a través de mis binoculares tantos volcanes de 5.000 a 6.000 metros de altura que parecía como si un gigante juguetón hubiera amasado pilas de arena y doceado de azúcar la más alta. Divisé cráteres bordeados por enormes collares de nieve. Uno humeaba y los bordes quebrados de otros estaban teñidos de amarillos de azufre y rojos de hierro. Si mis binoculares hubiesen podido penetrar al pasado habrían visto a los sacerdotes incas lanzar la capacocha llevando a un joven a una cripta y ayudándolos a sentarse cara al Cusco con su saco de hojas de coca y sus piernas encogidas en posición fetal llenando la tumba de piedra mientras invocaban a su distante emperador. Ancha Atun Apu en Chituri grande y poderoso señor hijo del sol y dejando al joven enterrado para que intacto muriera de frío como sacrificio al padre sagrado de los incas ahora ya los seres dioses no tienen adoradores hijos santuarios que son incrustados de hielo sus voces son los quejidos quejumbrosos de los vientos del atardecer cuando el aire más frío y pesado de las sombras en las cuestas orientales rojo sobre las laderas de las sombras no tienen de las sombras de las sombras no tienen toda la هي de las sombras de las sombras quejumbros los vientos de las sombras Hemos presentado Hispanoamérica. Hoy, el embrujo de las alturas. Las finas de azufre de Aucancucha. Esta es KGEI en el área de la Bahía de San Francisco. California, Estados Unidos de América.